Para hablar de cáncer, hay que saber de cáncer. Porque cuando padeces esta enfermedad, lo que más necesitas es empatía, apoyo, respeto. En Cancer Center Tech 100 lo sabemos. Porque antes de ser médicos especialistas, somos padres, somos hijos, somos amigos, somos familia, somos personas. Personas brindando esperanza de vida digna en la lucha contra el cáncer. Es por eso que en Cancer Center Tech 100 te vamos a atender como si fueras un familiar nuestro, de persona a persona.